¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal. ¿Os estáis preparando para el Dragon Ball Z Kakarot de la Nintendo Switch? Como ya sabéis, sale el 24 de septiembre. Yo, para los que me conozcáis, ya sabéis que tengo Nintendo Switch, aunque ha tenido algunos desperfectos últimamente. Como podéis observar, tenía el modelo que era rojo y azul, pero, pues bueno, por causas de fuerza mayor, este Joy-Con se estropeó y ha quedado teal que así, un poco fea la consola, ¿no? No os preocupéis, Saiyans. Hoy, en este vídeo, traigo todo el arsenal que me he preparado para recibir el Dragon Ball Z Kakarot en Nintendo Switch. Además de que este vídeo lo vais a estar viendo en dos canales a la vez, en el principal y en el secundario, donde hablaremos de las noticias de los videojuegos. Si estás viendo este canal en el principal, ve a la descripción, ve al canal secundario y mira este vídeo, que es el mismo, pero es donde te tienes que suscribir y activar la campanita para noticias sobre videojuegos. Ahora sí que sí, os voy a enseñar lo que he traído para vosotros para recibir el Dragon Ball Z Kakarot el 24 de septiembre en Nintendo Switch. Bien chicos, aquí traigo una bolsa, esta tarde me he ido de compras y he comprado algunas cositas, ya que yo no me dedico firmemente a YouTube, tengo un trabajo en una oficina y a veces, pues bueno, pues tengo que salir fuera y cuando sales fuera tienes un horario en el que no estás trabajando y te aburres. Pues ¿qué haces? Te llevas tu Nintendo Switch y disfrutas de un par de gameplays de, bueno, del Dragon Ball Z Kakarot en este caso, que saldrá el 24 de septiembre con las nuevas fusiones y los dos DLCs que nos van a regalar para transformarnos en Super Saiyan God y en Super Saiyan Blue. Ahora bien, como habéis visto, la Nintendo Switch mía no tiene, pues bueno, pues una estética que digásemos muy buena, ¿no? Porque se me rompió el Joy-Con de color azul. Vamos a empezar a... este vídeo, no sé cómo lo voy a titular, vamos a empezar a abrir cositas para la Nintendo Switch, para recibir a este Dragon Ball Z Kakarot. Hoy es un vídeo un poco diferente, ¿no? Bueno, en primer lugar, una carcasa, una funda protectora para llevar tu Nintendo Switch dura, de tapa dura. Tenía una que no sé dónde está, pero era del Mario y era muy blanda y no me gustaba llevar la Nintendo Switch allí. Por tanto, pues bueno, pues hemos adquirido esta, que bueno, que tiene una resistencia un poco más dura y yo creo que nos va a servir más en nuestros trayectos. Como veis, tiene un asa, que es realmente espectacular el asa, y por dentro está acolchadita. No me esperaba... Supongo que esto es para introducir los juegos. No me lo esperaba. Tiene un velcro donde podemos añadir también cositas y aquí supongo que irá nuestra Nintendo Switch. Espectacular. Necesitaba algo así, por tanto, lo primero que sacamos de aquí es esta pedazo de maletita para llevar la Nintendo Switch. Vamos a dejarla por aquí. En el papel creo que pone Nintendo Switch... Vale, Nintendo Switch normal y Nintendo Switch Little. O sea, Little. Las dos. Como estáis viendo, se pueden llevar las dos Nintendos. Con lo cual, espectacular, gente. En segundo lugar, ya os he comentado, ¿vale? Ya os he comentado que estéticamente no me gusta como queda ahora mismo la Nintendo Switch. Debido a que el Joy-Con gris lo compré porque el azul se me estropeó. Bien, pues hemos encontrado un Joy-Con de color de Nintendo Switch, de color azul izquierdo. Con lo cual, ahora mismo, nuestra Nintendo Switch va a volver a tener los Joy-Cons como se merece. Vamos a abrirlo para que sepáis qué es lo que va en esta caja, ¿vale? Lo que contiene esta caja es el Joy-Con izquierdo, ¿vale? El L, que lo tenemos aquí, y también contiene el embellecedor, el plastiquito, ¿no? Bueno, no está mal. No está mal para ser... Vale, de Nintendo Switch. No sé si tengo batería en la Switch. Voy a mirar a ver si tengo batería en la Switch. Sería interesante mirar si la consola dispone de batería. Lleva mucho tiempo apagada. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. La cargaremos y le meteremos caña. Aquí tenemos el Joy-Con de color azul. El viejo ya lo perdí, lógicamente. Tendremos que comprobar que no tenga problemas de drifting ni nada de eso. Aquí tenemos el Joy-Con. Perfectamente. Lo estáis viendo. Ahí está la pieza de plástico, que es la que vamos a sustituir y a poner en nuestra nueva... Bueno, nueva Nintendo Switch, no. Vamos a cambiar este Joy-Con, que también está cascado. O sea, es decir, que no tiene... Vamos a quitar el embellecedor. Y ahora sí que sí, mi Nintendo Switch vuelve a tener el color que le correspondía. Esto es algo realmente interesante, ¿no? Aquí lo tenéis. Esta es la Nintendo Switch que yo tenía anteriormente. Esta Nintendo Switch sí que mola bastante. Esta Nintendo Switch es la que yo había comprado hace tiempo. Voy a ponerle el Joy-Con también, ¿vale? Que me resulta realmente curioso lo del Joy-Con. Voy a ponerle el protector. Ahora sí que tengo una Nintendo Switch en condiciones. Todo esto preparándome para lo que viene siendo el Dragon Ball Z Kakarot, que va a salir el 24 de septiembre. Ya tenemos el Joy-Con insertado, el plastiquito del Joy-Con insertado. Ahora nuestra Switch vuelve a coger... Vuelve a coger... ¿Habéis visto? El diseño que se merece. Esta sí que es una Nintendo Switch bastante bonita. Es un modelo que me gustó bastante. Vale, ya está todo guardado, pero en la bolsa tengo algo más. Un unboxing realmente especial. Hoy quiero enseñaros algo que me da algo de nostalgia. Como ya sabéis, en casa no vivo solo. Por tanto, mi pareja juega también a consolas y se hace difícil a veces utilizar una Nintendo Switch entre dos. Por eso es que para el Dragon Ball Z Kakarot y para cuando esté fuera, he adquirido una Nintendo Switch Little. Una consola que realmente he seleccionado este color porque me recuerda a mi primera Game Boy Advance. Esta Switch Little me parece espectacular. Me parece brutal. ¿Qué os parece si hacemos aquí un unboxing de esta consola? La estáis viendo ahora mismo en pantalla. ¿Vale? Nintendo Switch Little. Ahí está. Se ve espectacular, ¿eh? Voy a quitar un momento los focos. A ver si con los focos... La veis mejor. Ahí está. ¿La veis, no? ¿La veis? Es que es perfecta. Es perfecta. Es perfecta, gente. Bien, pues vamos a realizar este unboxing de la Nintendo Switch Little. Quiero ver cómo es y qué contiene en la caja. En la caja tenemos Nintendo Switch Little. Esta será la consola en la que podré jugar al Dragon Ball Z Kakarot y jugar partidas increíbles cuando esté fuera de casa. Lo que necesito saber es si en la Nintendo Switch Little se podrían pasar partidas a través de la nube en mi cuenta a la Nintendo Switch normal. Eso sería realmente espectacular si me lo contáis, ¿no? Sería brutal. Vamos a abrir esta Switch Little. Aquí en el canal. Y ya estaremos preparados para el Dragon Ball Z Kakarot. Como os digo, esto lo podéis tener en el canal principal y en el secundario. Os dejaré el link del secundario, vais y me seguís. Entonces, esto es lo que encontramos, nada más abrir la caja de la Switch Little. Las cajas normalmente me gusta guardarlas. Esto es lo que encontramos, ¿vale? Voy a dejar las cajas por aquí de momento. Vamos a intentar abrir esta Switch Little. Mírala. Es una auténtica pasada la consola. Es una auténtica brutalidad. Sí que es verdad que es mucho más pequeña. En tema de framerate, en tema de potencia, es lo mismo. Algunos juegos no se pueden jugar en la Little porque están hechos para los Joy-Cons y todo eso. Pero el agarre y cómo se ve la consola, me parece... El agarre y todo me parece espectacular. El color es increíble. Lo estáis viendo aquí. El color es... No sé si lo estáis viendo en la cámara. El color es increíble de esta consola. Pero increíble, increíble. Es muy bonita. Muy, muy, muy bonita. La verdad. Pero mucho. O sea, es decir... Yo pensaba que iba a ser menos, pero es muy bonita. Ahora la compararemos con la Nintendo Switch normal. No os preocupéis. La compararemos. El peso también influye. El peso también influye. Ojo, cuidado. Porque he visto que tiene un peso... Si abrimos la caja, tendremos un manual de Nintendo. ¿Vale? Y tendremos el cargador para cargar esta Nintendo Switch Little. Actualmente ya tengo dos cargadores de Nintendo. Con lo cual me parece realmente espectacular. Y ya no hay nada más en la caja, creo recordar, ¿no? Esto lo podemos guardar aquí. Esto. Creo que iba así. Que yo y las cajas de cartón no somos muy amigos. Y... Vale. No hay nada más. No hay absolutamente nada más. Voy a haceros una mini review porque muchos de vosotros a lo mejor estáis indecisos entre si os compráis una Nintendo Switch Little o una Nintendo Switch normal. La verdad es que estoy muy contento con esta compra, ¿eh? Muy, muy, muy contento con esta compra. Bien. Aquí tenemos la Nintendo Switch normal. Creo que lo estoy diciendo mal. Es Nintendo Switch Lite. En vez de Little, Lite. Pero bueno, durante todo el vídeo lo he dicho mal. Aquí tenemos las dos Nintendo Switch. Como estáis viendo, la Nintendo Switch de toda la vida, ¿vale? Es mucho... Bueno, mucho no. Un poquito más grande. Lo estaréis viendo aquí un poquito más grande que la Nintendo Switch Lite. ¿No? Lite. Como estaréis viendo, las consolas... Pues esta es un poquito más pequeña. Respecto a pantalla, sí que es verdad... Sí que es verdad que la Lite tiene una pantalla un poco más pequeña. Pero no os creáis que tanto. Porque en realidad, esta Nintendo Switch tiene muchísimo, muchísimo, pero muchísimo marco. Que es algo que han corregido en la versión OLED. Respecto al peso, esta Nintendo Switch, que estoy moviendo aquí, es mucho más pesada. Mientras que esta se nota súper ligera. Una cosa que me ha gustado en la Nintendo Switch Lite es los botones. La textura y el tacto de los botones es completamente diferente. Te van a llevar a cuando teníamos la Game Boy Advance. El tacto de los botones de la Game Boy Advance, que me parece realmente espectacular. No por el color, sino porque se nota que tiene ese tacto. El peso es inferior, es muy ligera. Y ojo, cuidado, porque los gráficos son exactamente los mismos. Los FPS es exactamente los mismos. No vais a tener menos potencia aquí, ni más potencia aquí. Es exactamente lo mismo. Yo me la he comprado para salir por ahí, para poder jugar grandes partidas. La batería dura más en la Lite que en la normal. Pero como ya os digo, esto son cosas que se han de analizar poco a poco. Esto es una mini-review. Si estáis indecisos, si no tenéis una televisión de 4K, o bueno, si tenéis una de 1080, yo creo que podéis comprar la Nintendo Switch con el dock. Esta es verdad que tiene dock, se puede conectar a la tele, viene con un mando. Un adaptador para conectar los joycons en modo mando. Está bastante bien. Esto es para la gente que quiere jugar consolas portátiles. Que está fuera de trabajo o se quiere timbar a la cama y jugar a la Nintendo Switch sin ningún tipo de problema. Me gusta muchísimo esta, el color es realmente espectacular. Yo la abriré, miraré a ver si funciona todo bien, si no hay problema con los drift de los joycons y todo eso. Mientras que a esta también le daré caña porque os tengo que enseñar muchísimas cosas. De verdad, gracias por verme en este vídeo. Ya estoy preparado para Dragon Ball Z Kakarot. Jugaré al Xenoverse 2 y al Fighter aquí también. Aunque aquí lo vais a ver en Nintendo Switch también de forma bastante épica. Y yo espero que os haya gustado este vídeo, que le deis al botón de like, que activéis la campanita. Es algo diferente, pero ya estamos preparados. Pendientes de las reviews de Dragon Ball Z Kakarot que os tengo preparados para Nintendo Switch cuando salga el 24 de septiembre. Y seguidme en el canal secundario. Me gustaría que me seguís también en Instagram, donde estamos haciendo publicaciones de Dragon Ball y os están gustando muchísimo. Con lo cual sería realmente increíble y en Twitter también para verme tuitear cositas. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chau!